El señor Viceprimer Ministro del Estado de Catar, señor Presidente del Consejo Empresario del Estado de Catar, señores miembros del Gabinete, miembros de la Familia Real, empresarios y empresarias cataríes y también a la comitiva que me acompaña de la Argentina, tengan todos ustedes muy buenas noches y realmente son unas buenas noches que no son protocolares, son muy buenas noches porque hemos transcurrido un día muy fructífero en lo que significa la profundización de las relaciones entre la República, Argentina y el Estado de Catar. Realmente en pocas oportunidades uno puede encontrar dos estados, en este caso el de Catar y el de la República Argentina, que sean tan complementarios y que sus demandas estén como comúnmente se dice entre los hombres y mujeres de negocios, calzados, esto es, encastrados. Tenemos aquí al Estado de Catar, uno de los principales productores de gas en el mundo y precisamente el rubro principal de sus exportaciones. y tenemos aquí representado en la República Argentina, uno de los mayores productores en materia de alimentos y en materia de agroindustria y también en materia de ciencia y tecnología en áreas que también son absolutamente estratégicas para el Estado de Catar y su desarrollo, basado fundamentalmente en la incorporación de tecnología. Esta mañana, en la charla que mantuvimos durante el almuerzo con su Alteza, el Emir de Catar, yo le comentaba y él coincidía absolutamente conmigo en que tres van a ser los insumos básicos, por así decirlo, del siglo XXI y los que van a permitir a nosotros, países emergentes, dar un salto cualitativo y cambiar las relaciones económicas y comerciales que ya han comenzado a tener profundas modificaciones a partir del último trimestre del año 2008 y que algunos ven como crisis y que nosotros debemos entender como oportunidades de cambio. ¿Cuáles son estos tres insumos básicos? Por un lado, la energía necesaria para seguir sosteniendo el crecimiento de la actividad económica que hoy por hoy y fundamentalmente también, por qué no decirlo, en la última década la Argentina ha sido sostenida principalmente por las economías emergentes. Catar, un estado que el año pasado creció al 8,6 por ciento y que este año bate récords de crecimiento de actividades con un 16 por ciento. La Argentina, más humildemente, este año creciendo al tercer trimestre consolidado al 9,1 por ciento, lo cual también es un número más que importante en el concierto internacional. Ahora bien, sabemos que el crecimiento y la actividad económica se sostiene con producción, con valor agregado, con generación de empleo y esto requiere necesariamente energía. Un instrumento, un insumo con el que Catar cuenta con mucha holgura realmente. Segundo elemento, segundo insumo básico, producto también del surgimiento de los países emergentes, porque al surgir los países emergentes, sus sociedades que estaban sumidas, muchas de ellas en la pobreza, en la marginalidad, en la falta de trabajo, también comienzan a demandar algo que se consume y que cada vez se consume más, además, que son los alimentos. Alimentos que también van a caracterizar, ya han comenzado a hacerlo a finales del siglo pasado y con mayor incidencia en toda esta primera década del siglo XXI, alimentos que, por otra parte, su producción en la escala actual no va a alcanzar a cubrir la demanda que el mundo requiere. Por lo tanto, va a aparecer también lo que yo denomino el tercer insumo básico del siglo XXI, que ya se comenzó a esbozar en algunos sectores, fundamentalmente las informáticas y las comunicaciones, que es la ciencia y la tecnología. El conocimiento, insumo también básico que va a determinar el posicionamiento estratégico de los países en lo que va del siglo XXI. Y Argentina, vinculada a ciencia y tecnología, es también un actor principalísimo. Vinculado a los alimentos, porque sostenemos que a partir de la ciencia y de la tecnología vamos a poder cubrir las demandas alimentarias perfeccionando lo que nosotros denominamos la agroindustria, esto es, no solamente la producción de los commodities, sino también el valor agregado. Y en este sentido, quiero mencionar que precisamente la ciencia y la tecnología han permitido que Argentina extendiera su frontera agrícola-ganadera, y yo creo que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. Pero no solamente en este rubro de la ciencia y la tecnología, Argentina es un gran productor. También en el desarrollo de informática, software y tecnologías de la información, nos hemos convertido en un actor principalísimo. A diferencia de la India, no lo hacemos con productos masivos, sino al contrario, lo hacemos con diseño y producción a medida del cliente, de lo que cada uno demanda. Para darles una idea, el sector que exponencialmente más creció en términos de exportación fue precisamente el software, que además fue ayudado también, por qué no decirlo, a través de leyes promocionales en materia fiscal, de modo tal de apuntalar su desarrollo. Para que ustedes tengan una idea y vinculado con los alimentos, volviendo un poquito para atrás, el promedio de empresas vinculadas con la biotecnología son en América Latina de una empresa por cada millón de habitantes. Argentina tiene 2.4 empresas de biotecnología por cada millón de habitantes. Hemos ya realizado experiencias de clonación en raza bovina, ovina, caprina y también en caballos. Hoy, casualmente, charlando con el Emir, que sabemos que ha logrado reunir a los ejemplares más importantes de caballos de la raza árabe aquí en Qatar, le comentábamos esta posibilidad y se interesaba y yo le comentaba que nuestro Ministro de Ciencia y Tecnología, que en realidad, vieron que cuando uno pone un Ministro de Ciencia y Tecnología normalmente no tiene que ver ni con la ciencia ni con la tecnología. Bueno, este Ministro nuestro de Ciencia y Tecnología es un hombre proveniente de la ciencia, él mismo ha clonado vacas y caballos en la República Argentina y es precisamente un verdadero científico al frente de este Ministerio, inaugurado en el año 2008 y que está cumpliendo un papel clave en apuntalar también el desarrollo de la industria farmacéutica argentina, tanto a nivel de medicamentos para uso humano como también para uso animal. Somos hoy, tal vez, los productores o uno de los dos productores más importantes en el mundo de vacunas aftosas, proveemos de los antígenos necesarios también para esta vacuna a los propios Estados Unidos de Norteamérica, y también estamos desarrollando todo tipo de vacunas que tienen que ver con un mejor desarrollo de todo tipo de ganado. Por eso les hablaba del tema también de ciencia y tecnología vinculado a múltiples, a múltiples aspectos, y por eso esta suerte de perfecto engarce entre las necesidades del Estado de Qatar y también nuestras propias necesidades en materia, por ejemplo, de energía. Hoy hablábamos con el Ministro de Planificación, hace unos instantes, con el Ministro de Planificación Federal, de quien depende precisamente el sector energético, y podemos llegar a firmar acuerdos con el Estado de Qatar para una provisión anual de 5 millones de toneladas año en materia de gas, esto es 20 millones de metros cúbicos día. Una demanda que nos haría un excelente backup para la Argentina y que garantizaría además el desarrollo sustentable de cualquier proyecto de carácter industrial que podría desarrollar. Estamos hablando de una demanda de gas importante porque realmente tenemos un desarrollo industrial muy importante. Hoy estaba leyendo resúmenes periodísticos de mi país y la Unión Industrial, cuyo Vicepresidente nos acompaña y también estoy muy contenta porque han firmado en el día de la fecha un acuerdo de entendimiento con su par. Qatarí precisamente nos habla de un crecimiento de la industria noviembre contra noviembre y estos son datos privados de la Unión Industrial, no oficiales. A nosotros nos da un poquito menos, así que a ellos les da un poquito más. Les da el 13.9 noviembre contra noviembre y 12.3 el acumulado de todo el año. Pero de cualquier manera hoy la actividad industrial está por sobre encima del nivel de actividad económica, lo cual no se exige a nosotros tener un fuerte aprovisionamiento en materia energética para seguir dando sustentabilidad a este crecimiento de la República Argentina que es en nuestros 200 años de historia, el período de crecimiento económico más sostenido. Ya va a empezar su octavo año y de mayor inclusión social de toda su historia. Y también otro tema que abordamos y en el cual la Argentina tiene un gran expertise, un país que es en materia de energía nuclear. Somos el país con mayor desarrollo en energía nuclear en toda Latinoamérica. También debo decir que en materia de ciencia y tecnología, para nosotros es un gran orgullo decirlo como argentinos, somos el único país latinoamericano con tres premios Nobel en materia en ciencias duras, en medicina, en física, en química, con lo cual revela un poco la matriz educativa y la capacitación que han tenido nuestros hombres y mujeres en la República Argentina, que nos ha permitido tener este récord de tres premios Nobel únicos en América Latina. Luego hay premios Nobel en literatura que también son maravillosos, pero bueno, no estamos hablando de literatura, estamos hablando de negocios y por eso menciono este dato que es un dato significativo y demostrativo. Les decía que en materia de energía nuclear estamos desarrollando la tercera central nuclear y ya estamos en condiciones de licitar la cuarta, pero nos acompaña y mañana me va a acompañar en la reunión que vamos a mantener con la Fundación Qatar y su titular, la Sheikha Mossack, quien es titular del INVAP. El INVAP es un instituto de carácter público con aportes nacionales y provinciales, está radicado en una provincia argentina, que junto al Instituto Balseiro y a otras entidades como la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha hecho de la Argentina un modelo en materia, por ejemplo, de producción de reactores nucleares con usos pacíficos. Ustedes saben, Argentina es firmante del tratado de no proliferación nuclear y somos vistos en el mundo como un ejemplo en materia de uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Esto es muy bueno y muy importante recalcarlo. Argentina es ejemplo y modelo reconocido universalmente por el uso pacífico de la energía nuclear para fines de generación energética y también para fines de uso en la medicina nuclear. Al respecto, hemos vendido reactores nucleares a la República de Argelia, a Egipto y el último reactor nuclear que fue en el año 2007, su diseño, su ejecución y su puesta en marcha, llave en mano, fue en Australia, donde le ganamos a los franceses, es un orgullo también para nosotros, en licitación pública internacional, la colocación de un reactor de energía nuclear. Y estamos ya desarrollando el prototipo de un nuevo reactor nuclear, el CAREM, el CAREM es un reactor nuclear que es pequeño y que puede ir desde 25 megas a 250 megas de generación de energía. Pero lo que es más importante y creo que aquí es donde interviene lo que yo les hablaba de la funcionalidad entre la República Argentina y Qatar, es que este reactor sirve además para el proceso de desalinización del agua, algo que es absolutamente prioritario para el Estado de Qatar, lograr agua potable a partir del mar. También estamos desarrollando en el INVAP, la señora que está sentada allí, de negro, rubio, la señora de anteojos, que es la titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es la que diseña el combustible nuclear. Una mujer además, esto es importante recalcarlo para que vean que no solamente utilizamos nuestra cabeza para peinarnos, sino también para hacer cosas tan importantes como diseñar el combustible de reactores nucleares. Ese es un aplauso para las mujeres argentinas y para todas las mujeres qataríes también. Vale para todas, vale para la mujer porque además sé también el rol que el Estado de Qatar le ha dado y le da a la mujer. Así que valga el aplauso para todas. Y en el caso del diseño de reactores nucleares también con usos pacíficos, creemos que estamos en condiciones de hacer importantes acuerdos con el Estado de Qatar. La Argentina, para terminar, también en minería, y sé que hay mucho interés por parte de Qatar en el sector de minería, la Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional en materia minera, oro y plata, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, que van a desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando y que supera una inversión de los 3.700 millones de dólares. Lo mismo por ejemplo en materia de potasio, vamos a iniciar conjuntamente con la empresa brasilera Valerriodoche, lo que va a constituirse en la mina de potasio más importante del mundo, con sede en la provincia de Mendoza, y que como todos ustedes saben, el potasio cumple un rol importantísimo en todo lo que hace a la industria de agroquímicos y por lo tanto directamente vinculado con la agricultura. Y también somos el segundo productor de litio a nivel mundial. Bueno, yo sé que tal vez en un país que se dice que tiene 200 años de reservas de gas y que constituye el 15% de las reservas del mundo, por ejemplo, el litio que alimenta las pilas por ahí no sea tan importante, pero tengan en cuenta que muchas terminales automotrices globales, ustedes son socios creo de una de ellas, Volkswagen, y algunas otras, están anunciando a 30 o 40 años autos urbanos a pila, con lo cual el litio va a adquirir también un valor estratégico. Y como decíamos y coincidíamos hoy con su Alteza, el Emil, hemos aprendido, los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades de gobierno, que nada es para siempre. Lo que parecía invulnerable se desmoronó en el último trimestre del año 2008, lo que parecía casi una inversión absolutamente segura, como eran los activos financieros, se convirtieron casi en un verdadero problema y en un verdadero dolor de cabeza, por lo cual la diversificación en las inversiones y fundamentalmente la diversificación vinculada hacia aquellos insumos que van a ser estratégicos para el siglo XXI, constituyen más que nada una necesidad de todo dirigente con responsabilidad estatal y con mirada estratégica. Para terminar, porque es importante conocer cuando uno habla con un gobernante cómo está ese país, creo que si tuviéramos posibilidades de ver una película para atrás y retrotraernos a lo que fue y lo que pasó en Argentina en el año 2001, con el default soberano más importante del que se tenga memoria, con una crisis social que representaba al 25% de su población desocupada, con un casi 60% de pobreza y un 30 y pico de indigencia, con apenas 9 mil millones de dólares de reserva en el Banco Central, con una relación deuda PBI del 160%, y un aparato industrial absolutamente desbastado y en retroceso, ver a esta Argentina que desde el año 2003 a la fecha ha logrado reducir su relación entre Producto Bruto y Deuda a menos del 30%, que ha logrado reducir la desocupación aún pese a la crisis del año pasado al 7.4%, que ha logrado también una reducción drástica en sus niveles de pobreza e indigencia, que ha alcanzado un crecimiento promedio entre el 8 y el 9% desde el año 2003 a la fecha, que ha aumentado sus exportaciones del año 2003 de 25 mil millones a seguramente este año perforar la barrera de los 80 mil millones de dólares y acumular, luego de pagar la reestructuración de su deuda soberana, en un 93%, hemos reestructurado la deuda soberana, acumular luego de pagar sin acceder al mercado de capitales, haber acumulado en el Banco Central 52 mil 385 millones de dólares, con un pujante y sólido mercado interno que hoy protagonizan un verdadero boom de consumo, permite visualizar la inmensa capacidad de nuestro país para poder generar riqueza. La clave estuvo en que esa riqueza además fuera con inclusión social, algo que hemos charlado con el Emir, con su Alteza, y que coincidimos absolutamente, la necesidad de que los pueblos participen también del crecimiento de la riqueza de un país. Él me contaba algo que me impresionó mucho para finalizar, que cuando era muy pequeño iba al colegio, venía al colegio en su camello o en su caballo, y venía descalzo, y me miró a mí y me dijo, y usted seguramente cuando iba también al colegio, en su país no había democracia, había dictadura, y mire lo que hemos avanzado y lo que ha hecho cada uno de nuestros países. Y realmente me impresionó mucho porque creo que es allí, en los resultados concretos, objetivos, cuantificables, verificables, puntuales, en donde pueden medirse los éxitos de un sistema de gobierno y esencialmente de las políticas macroeconómicas que lleva adelante un Estado. Yo como Presidenta de todos los argentinos, en el día de la fecha en que hemos firmado con el Estado de Qatar seis acuerdos muy importantes, también con la presencia de quien representa a la Unión Industrial de mi país y también a una importantísima empresa en materia agroindustrial. que también en materia de combustibles y de biocombustibles hemos colocado ya el cuarto lugar, somos cuartos en el mundo, hemos desplazado a Estados Unidos como productores de materia de biocombustibles con un crecimiento del 2.250% de crecimiento en esta producción entre lo que va del año 2006 y actualmente, lo cual revela el terrible potencial de la República Argentina. Mi compromiso hoy aquí es el de que como Presidenta de la República Argentina vamos a sostener todas y cada una de estas políticas macroeconómicas que precisamente han permitido estos resultados del año 2003 a la fecha, porque podemos exhibir resultados, como también el compromiso, porque junto a la economía está la política de saber que estamos ante un mundo diferente, ante un mundo que abre inmensas oportunidades a los países emergentes, un siglo XXI que tiene nuevos protagonistas, que exige también nuevas reglas de juego que ya no pueden ser las que se desarrollaron durante siglos, los cuales los países desarrollados nos vendían sus productos con altísimo valor agregado generando bienestar en sus sociedades y nosotros los países emergentes vendíamos nuestros commodities a muy bajo precio generando únicamente riqueza y dolor en nuestras sociedades. Vamos hacia un mundo más equilibrado y más racional en las relaciones económicas, en las relaciones políticas, más global, más multipolar en todos los aspectos. Y creo que lo que algunos ven como crisis, reitero, nosotros debemos verlo como un momento de cambio y como un momento de grandes oportunidades, de grandes oportunidades para la Asociación Estratégica del Estado de Qatar y de la República Argentina, mi país. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Gracias. Gracias.